A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero ¿Y qué le voy a hacer si yo? Rocío en el Mediterráneo Rocío en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea, te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y se quiere Que se conoce y se teme Si un día para mi mal viene a buscarme la barca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el tempo al desguace sus habas blancas Y a mí enterrarme en siluero Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le haré verde a los pinos y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Tres patos tiene mi barca Si no tuviera tres patos Ya no sería una barca Muchas gracias a este coro Aplausos 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 Aplausos